Bueno señores, nos venimos a playar con Lindo. Con ganas de bañar. Está bueno aquí va Lindo, mire que clarita está el agua. Esta pocita yo aquí, no sabía que aquí estaba esta pocita, fue bonita. Mira aquí cuando quiera venir a bañar, Lindo. Está bueno venirse con las señoras y traer su fresco. Sería bueno. No, de veras. Un domingo, a veces viene gente de Tocoa aquí. Pero aquí viene, ya saben que está la pocita. Sí, aquí viene gente de Tocoa bañando, pero en la otra, allá abajo. No hombre, vienen a visitarlos a uno acá y. No hombre, qué bueno, yo no sabía que esta pocita aquí estaba. No hombre. Lindo, ¿y cómo está la marea Lindo? No hombre, ahí andaba haciendo un mandado, Lindo y entonces. Venía ahí arriba, Lindo. Sí, andaba haciendo un mandado y todo. No hay que robar. No, pues ya está. No hay más Leán ahí Lindo que estamos grabando. ¿Por qué, Lindo? No, no, yo no creo, porque mire, el problema es que si uno graba cosas sanas, no creo que. ¿Verdad? Es que el problema es de que tal vez ya si uno empieza de repente. ¿A tirarle a otro? No, ahí ya no va, porque hasta ni yo no comparto eso, pero videos sanos, yo creo que. Correcto. Yo creo que no hay ningún problema, Junior. Por ejemplo, videos de contarse un par de chistecitos. Verdad, ¿qué trae para hoy, Lindo? No, lo podemos contar un par de chistecitos para que la gente, pues. Miren qué bonito para acá. No, en vez de que está macizo, es que la verdad que al otro día que grabamos, grabamos allá arriba. Ah, sí, allá arriba. Sí, pero aquí esta pocita no, no. Hoy lo pedimos para acá, para la pocita. No, es que se mira bonito, mira y puede ver el público, es como se ve. Sí, miren qué calidad. Bueno, ahorita está agarrando hojas porque casi no vienen a bañar cipotes, pero cuando vienen a bañar les quitan las hojas. No es que como también el río no ha llovido, entonces cuando viene la hoja levanta el agua. Lindo, lo que le estaba contando de que hay gente que está haciendo solas artificiales. Ah, cuéntame, ¿cómo es eso? No, es que yo he escuchado una vez, he escuchado una vez que habían dicho uno. Está construyendo el sol. Ajá, de que querían encarnarle a Dios, o sea, de tener su propio sol en la noche. No, pero esa competencia está perdida, esa competencia está perdida porque con Dios quién va a competir. No, pero usted sabe cómo está el mundo ahorita. No, es que quieren ser más que Dios. Verdad, yo la vez pasada le estaba diciendo a la coloche, le digo, Dios le da al humano, le da la autorización de que haga lo que quiera, de hacer y de deshacer. Pero ya se quieren pasar, aparte de que le dan sabiduría, quieren sobrepasarse. Quieren pasarse, de veras. No lo imaginas. Y la vez pasada también, escuché lindo, que hay una mujer que tiene los documentos del sol. O sea, que ella es la dueña del sol. ¿Será que lo compra Dios? Pues que me voy a tener documentos y Dios es el dueño de... No, no le digo, pues... No, hombre lindo, mire, ve, bueno, hablando aquí de cosas, de la tierra, hay personas que son dueños de cerros y no se puede cultivar nada porque es pura roca. Sí, sí, es correcto. Y son dueños. Imagínense, ilegalmente, ellos dicen que somos dueños, pero solamente son como un mayordomo, ¿sabes por qué? Porque el dueño de la tierra dijo y del espacio, o sea, del cielo y la tierra es Dios, supuestamente ese es el dueño del cielo y la tierra, entonces el que dice todo esto allá es mío, ese es un mayordomo, porque usted cree que cuando se muera se lo lleva, no se lo lleva nada, no se lo lleva, pues entonces ¿qué significa eso? que el dueño es Dios, solamente vienen y están como un mayordomo, aunque usted diga eso, allá es mío, todo, ¿a qué? A veces la gente pelea por lo material, pero al final pues... Sí, no, al morir, no, eso siempre queda, y eso queda porque es de Dios, o sea, que eso es un hijo de Dios. Y otro lo disfruta y así. Otro lo disfruta y al final lo que quedan son los grandes problemas entre los hijos de los que dicen ser dueños, de esas tierras que no son, son mayordomos. Sí, yo conozco un caso de acá cerca que pues es un solo relajo, hay peleando por herencias, incluso usted, bueno a mí me contaron que aquí hubo una familia que le pasó lo mismo, peleando herencias entre hermanos. Se matan a veces, ya han habido familias acá que se han matado por esas babotadas. A mí me contaron, yo no los conocí, pero pues igual pues... Mire, yo creo que yo sí, yo veo, yo veo por ejemplo hermanos que el papá no se ha muerto cuando ya están peleando. Ya están peleando, imagínense. Imagínense, yo creo que yo, oiga bien, yo logré hacer mi casita y yo no ocupé porque yo he oído hermanos que dice, ay que mi papá que ese viejo tal aquí, que tal, por cual, que no me dejó nada. Correcto. Mire que yo no le voy a echar culpa a mi papá por eso, porque de repente si él no tuvo nada es porque la cabeza no le sirvió, entonces yo iba a seguir el mismo rumbo de él. Así es. Que la cabeza también, aparte de que la cabeza de él fue ruina, seguir el mismo rumbo yo, entonces yo lo que le puse a mis hermanos, vuelen macetas y compren su solar. Sí. Porque la verdad que yo me costó mi solar. Sí, porque uno no puede ir a pelear las cosas del papá. Y si no le dejó nada pues tal bien. No, claro, y tampoco me voy a resentir porque él no me dejó nada, porque cada quien a veces hay personas que tienen sus cositas porque les costó. Correcto. Por ejemplo, mire, yo vaya, es como una historia, yo ese solarcito que tengo y uno a mí me costó, pero sí, le estoy hablando de 17 años, por ahí 16, 17 años. A mí solo me costó 20 mil lempiras, una tarea de solar. Oiga bien. Pero claro, viene yo y yo trabajaba con Facucé, Miguel Facucé, se llamaba, ya murió, un viejo ricacho, fue el dueño de Palmere, yo trabajaba ahí. Ajá. Entonces de unas prestaciones que me dieron, que en aquel tiempo, ustedes saben de qué años le hablo, me dieron como casi los 30 mil lempiras, como unos 29 mil. Era plata en ese tiempo. Era bastante, pues, pero a mí me costó 20 mil, entonces ¿qué hice yo? Compré, aunque no pude hacer la casa, porque imagínense cómo le iba a hacer si el rasado compré el solarcito, lo demás pues. Sí. A veces uno tiene delgas y todo eso, pero acabo que me quedé con mi solar, hice una media casita, yo no, el casita va de... Empecé con a mí con una casita de nylon, no le voy a mentir porque yo no tenía dónde irme a meter. Ajá. Entonces empecé con una casita de nylon, pues de ahí vine y compré un zinc y ahí lo tuve alzado por mientras, de ahí pues viene y como aquí se haya maderita, conseguí madera y hice mi casita así, humildemente. Entonces, ya después, pues no, así sencillita, ya después la casita pues conseguí ya maderita cerrada, pues ya la cambié, le boté las paredes, no, porque como no tenía capacidad para hacerla de bloque. Ajá. Y entonces allí, yo ya después, ya claro, yo ya me sentía, ya que la casita es sencilla, pero ya me sentía ya diferente, porque ustedes saben lo ajeno. Así es. Que solo le decían que no, que mira que te doy tantos días, porque la verdad que aquí va a venir un familiar mío a vivir de aquí, que ya la casa es la boca. Es perro, andar alquilando así es tremendo. Imagínense que le digan tal día, yo estoy así, mire, ve. Sí, hombre. No, hombre, pues vine yo y como ya tenía el solar, cuando ya me dijeron de esa casita que yo estaba en una casita ajena, no, me fui, un ahí lo puse, como que era Takamichi. Sí, como que era el campesino. No sé si usted se acuerda cuando yo me pasé también para acá, lindo. Sí. Yo ahí me pasé sin puertas, sin nada, pues. Ahí está. Pues sí, pero ya sabe que ya está tranquilo allí, pues ya. Ahí ya nadie lo saca, pues. No, y ahora yo ya después, pues logré conseguir, pues logré vender otro pedacito de terrenillo allí. Entonces terminé mi casita. Y ahora no es que entran casas, ¿verdad? Pero para uno de pobre, ¿me entiendes? No cualquiera la tiene, una casita así. Para que no la estén ahí sacando. No, ya no cualquiera la tiene. Entonces así fue como yo me hice en mi casita. Pero qué tal yo no hubiera sabido pensar. Yo no compro mi solar, ¿a dónde anduviera ahorita? Arrimado. Arrimado, imagínate. Y a este tiempo ya va a costar más para comprar un solar, porque ya está muy caro. No, hombre, ahorita un solar aquí. No, hombre, imagínate que se... ¿Cuánto está costando el solar aquí, lindo? Porque a veces personas siempre me preguntan, ¿cuánto vale el solar ahí? No, Junio, si mire que ese solar que yo compré ahí, porque a ese muchacho que me lo vendió, le han dicho a otra gente que si le vende ahí. Pero claro, él me vendió a mí porque yo tenía confianza, yo trabajé con él en el recipiente. Entonces le han dicho, pero claro, dice el hombre que menos de 200 no vende un pedacito de tierra de eso, solo la tierrita. Oiga bien. Imagínate una tallita ahí, es que es carísimo. 200 mil empiras. Oiga bien. Y a este tiempo, que ya pasaron casi 17 años. Hijo. Ahí con toda mi casita, que ahora usted sabe cómo está el material de cariño, yo gasté. Bueno, que se me fue el pistillo, pues que yo lo hice del otro, del otro tierrita que me dice, se me fue el pistillo. Pero hice mi casita allá, gracias a Dios, pues ya, ya yo creo que nadie me va a sacar de ahí. ¿Quién va a ir a decirme, andate? Ahí solo mili. Solamente. Solo mili, le va a decir, papi, salgase de ahí. Ya uno ahí en su casa, ya uno está como un tigre, me entiende, aculado ahí, que ya nadie lo puede, porque ahí está que aruña, pues. No, ahí no lo pueden sacar. Ya no, ya no puede, ya alguien, ya no. Entonces, gracias a Dios, pues yo, no tengo dinero, pero tengo mi casita allá. Pues sí, es lo más importante. Y logré poner mi agüita y todo eso. Sí. Mi letrina, mire que, pues la hice hasta adentro, o sea, que me diese el lujo de hacerla adentro, cuajan, que he hecho mierda, sin pistas, pero la hice adentro. No, está bueno. Sí, entonces, pues gracias a Dios. Entonces, pues nos vamos a hacerle echando un chiste, Bayoni. Hay que echarnos un chiste ahí, con un lindo. Hablando de todo, con un poco. Vamos a hablar de todo. Mire que una vez, viene Pedro Ardimales y manda, viene el rey y manda a Pedro Ardimales a que le vaya a ordeñar un ganado que él tiene. Y te me vas, le dice, te voy a dejar los yogos allá, le dice, y me vas a ordeñar ese ganado, le dice, quiero esa leche, le dice, a las 8 de la mañana que esté esa leche, porque yo voy a traerle. Le dice, no, le dice, no me la tenés, te toca, le dice. Segueta, porque eran órdenes de rey. Ajá. No, Pedro Ardimales se vaba, dijo, pues, te voy a mañanear de pareja leche tenerla, se llegó como a las 4 de la mañana, y el hombre no haya ganado, solo halló los yogos y ganado nada. Busca y busca y nada de vacas, y que iba a ordeñar el hombre, no había vacas. No, pues de ahí, de ahí viene, pues, en el corral, lo único que había era un toron, el padrón era el que estaba echado allí. No, hombre. Pero vacas no había, pues, y nada, es que el rey lo que quería era ponerle trampa para, para seguetearlo. O sea, que no hallaba como. No hallaba como, entonces, pues no, dijo, ¿qué hizo Pedro Ardimales? Ahí nomás se sentó, ahí nomás se sentó Pedro Ardimales, sentado ahí pensando, nomás dijo, así solo me toca muerte. No. ¿Cómo me iba a ordeñar el toro? No, pues al ratito, al ratito, ya va, oye, el carro, ¿dónde va? Pues ya el cargador, porque dijo, ya me llevo puerca, oye, ¿dónde va el carro? Y el carro ya se parquea, ajá, Pedro, le dice, y las vacas, le dice, y la leche. Mire, le brinca a Pedro, le dice, mire, mire, señor rey, le dice, ahorita me ha llevado puercas, le dice, yo no ordeñé ni porra, le dice, ¿por qué? Le dice, ah, le dice, porque ahorita me acaban de mandar a avisarle que mi papá está de parto, le dice. Ay, le dijo, al rey está, papo, boli, yo te advierto boli, que los hombres paren, le dice. Y usted, viejo caballo, yo te advierto que los toros se ordeñan, le dice. Porque claro, si lo jodió, va. Y como él solo estaba un toro, entonces claro, el viejo le dijo, un día abierto que los hombres paren, ahí usted, viejo papo, un día abierto que los toros se ordeñan, le dijo. Dijo el rey, pues allí dijo, allí dijo, pues este cabrón, dijo, me jodió, pues ya no hayo chance de matarlo. Y hay que poner el toro ahí, ahí. Ah, pues de ahí dio una falta todavía, de ahí viene y le dice, Pedro, usted me las paga, dijo. De ahí le dice, mira Pedro, yo quiero que mañana me traigas una cosa, que haiga y que no haiga, oiga bien. Que le llevara una cosa que hubiera y que no hubiera. No. Dijo, me la volvió a poner complicada, dijo Pedro, ¿cómo hago aquí? Dijo, no, entonces viene y pues había de unas tunas para que unas panelas así, había que tienen espinas, unas tunas así que son las panelas. El nopal. Sí, dijo Pedro, ahí se les quedó bien, aquí está mi luz, cortó una panela de aquellas, la cortó el pedazo de panelas, iba de ahí, de un lado, como trae espinas alrededor, de aquel lado la raspó bien raspadita con el machete, que no tuviera espinas por un lado, por el otro lado sí estaba llena. Ahí no hay. Ay, no, brío. De ahí viene y ya se lo lleva y compra un pañuelo nuevito y lo envuelve, bien envueltito, el rey no sabía pues que iba allí. Ajá. Él solo miró aquel pañuelo, aquel cuadrito ahí envuelto y no sabía y ahí se lo lleva. Ajá, Pedro, ya se llegó la hora porque tenía hora. Ajá, dice Pedro, le dice, y me conseguiste lo que te dije, que haya y que no haya, sí señor rey, aquí se lo traigo, le dice. Venga para acá, le dijo Pedro, va con todo rango y le dice, ya se lo lleva y le dice, enseña la mano, le dice. Y le agarra la mano al rey aquí y se la pone por donde no había espinas. Ajá. Y le dice, vaya, y le hacía así, da que ahí no hay, le dice. No, le dice, no, le dijo el rey. Ajá. De ahí le da vuelta la espina y le dice, ay, le dijo el rey. Ah, va que ahí, sí, ay, le dijo. Ajá. Se la aplicó. También se la volvió a aplicar. Eso está bueno, lindo. Ahí también la debía. No, es que hay cosas maciezas, Junior. ¿Verdad? Hay cosas de vida que a la gente le gusta. Sí. Vamos a terminar este lindo y vamos a ver si hacemos otro ahí. Sí, hombre, está bien. Vamos a iniciar ahí con otro ahí que vamos a hacer un poco cortito ahí para que. Está bien. Para que lo gocen y lo disfruten. Miren qué botita, mira, para allá. Vamos a hacer el otro video por ahí, miren, lindo. Allá vamos a hacer el otro. Bueno, nos vamos, señores. Regresamos ahí con el mero lindo. Saludos. Suscríbanse siempre ahí, lindo y Alejandra. Sí, ahí estamos, ahí estamos siempre. Suscríbanse. Nosotros vamos a tratar de ayudarle ahí con los suscriptores y los que puedan. Sí, damos el ambiente siempre a los canales. Así es. Nos vemos, señores. Hasta la próxima. Saludos.